Pues aquí estoy, tío. ¿Tú qué tal? Bien. Mira, el motivo de nuestra llamada es porque anteriormente te habías comunicado... Bueno, te habían comunicado con usted los comerciales y queríamos saber qué le había parecido el servicio y la oferta que le habían brindado. Joder, me ha parecido estupendo, la verdad. ¿La oferta? Máxima calidad, premium. Te ha parecido bien. ¿Y por qué es que no has contratado el servicio? Cuéntame. Que no... no me he entendido bien con ellos. ¿No te has entendido bien? No. Ah, vale. ¿Pero qué fue? ¿No te dieron una oferta mejor que la que tienes ahora? Me estaban hablando en quechua. Ah, ya, ya entiendo. Te han llamado el equipo que tiene ya sede en América Latina, ¿cierto? Ahí en el altiplano me dijeron que estaban. Ya, sí. A ver, es que hay un equipo, un distribuidor que tenemos en el Perú y pues ahí también se emiten llamadas hacia España. Lo estaban haciendo por señales de humo porque ahí todavía no ha llegado la fibra óptica, ¿sabes? ¿A dónde? ¿A tu casa no llega la fibra óptica, dices? No, hombre, al altiplano. Ya. Pues es que ahora estamos haciendo instalaciones de fibra óptica en muchas zonas del país y pues queremos mejorarte lo que es el servicio, ¿sabes? Y pues a un menor precio. Yo el servicio de mi casa está completo. Tengo hasta jacuzzi en el servicio. Ya, pero, a ver, digo yo en la telefonía. Ah, ja, ja. Ya, en la telefonía, te digo. Dios, exacto. Pues, a ver, ¿ahora tienes fibra óptica en casa? Claro. Claro, ¿y de qué velocidad tienes? Pues la velocidad de la luz, más o menos. Ya. Pues bueno, muchísimo gusto, Eduardo. ¡Venga, hasta luego! Eso es difícil.